El padre San Margarito Flores García nació en Taxco de Alarcón Guerrero el 22 de febrero de 1899. Procedente de una familia sencilla, fue hijo de don Germán Flores Viveros y de doña Merced Ortiz García. Sus estudios de filosofía y teología los hizo en el Seminario Conciliar de Chilapa, donde obtuvo numerosos diplomas y menciones honoríficas debido a su brillante inteligencia. Fue catedrático en el seminario y ejerció su ministerio en la parroquia de Chilpancingo. En 1926 fue trasladado a Tecapulco y a inicios de 1927 a la Ciudad de México, de donde regresó en octubre para sustituir al parroco de Atenango del Río, el padre David Uribe, quien había sido asesinado por los liberales persecutores de la fe. Al llegar a su nueva parroquia fue apresado por el ejército federal y el capitán Manso lo remitió a Tulimán. Para el trayecto lo dejaron en ropa interior, atado de manos y descalzo. Caminando así llegó a Tulimán, donde el 12 de noviembre de 1927 murió fusilado en un improvisado paredón en el que oró en silencio y donde uno de los soldados le pidió perdón. El padre le contestó, no solo te perdono, también te bendigo. Y después, de pie frente a sus verdugos, se negó a que le vendaran los ojos y recibió la mortal descarga. En 1946, a pedido de su familia, sus restos se trasladaron a la capilla del señor de Ojeda en Taxco, donde son venerados. San Margarito Flores fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de mayo del año 2000.